El uso del transporte en España se desplomó en enero como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia. El número de viajeros de avión y ave cayeron más de un 70% en el primer mes del año respecto al mes de enero de 2020. El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país se desplomó un 73,9% el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2020. Según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. En total, solo 776.000 viajeros usaron el avión en enero para sus desplazamientos, mientras que los viajeros que utilizaron el ave sumaron 382.000 usuarios, un 77,2% menos que en igual mes de 2020. Según la Estadística de Transporte de Viajeros del INE, que refleja el impacto de la pandemia en el uso de los distintos medios de transporte, el número de usuarios del transporte público bajó en enero un 51,1% en tasa anual, hasta los 206,8 millones de pasajeros.